Y ganamos mejor canción con un tema anestesiado Que después nos lo robó Calamaro Por un campote al escenario Dijimos acá la vemos turbia toda Antes que tenga el quilombo de que lo dejó de seguir bastante gente Cuando era furor Yo creo que va a morir el rock en algún momento Somos los creadores del escatarantela Y sí, somos bizarro Mi nombre es Santiago Rodríguez Y hoy estoy con un amigo al que admiro mucho El señor Juan Pastor Antico Aplausos ¿Cómo anda la gente del otro lado? Un gusto estar en el programa Yo siempre empiezo las entrevistas con la misma pregunta Y es que hay que tener para hacer JPA En este caso Para hacer JPA tenés que tener cara La cara bien rota JPA es un mundo de popurris Lo quise hacer como que exista JPA tango JPA cumbia, JPA reggae Que no se encasille ninguna estructura Una modalidad bien abierta Para que no frene nada musicalmente Antes de ser JPA ¿Qué hacías? A los 16 años fue la primera aparición en un escenario Que teníamos una banda de rock del barrio Con vecinos, primos, mi hermana también tocaba Me acuerdo que temblaba Me acuerdo que temblaba porque Era la primera vez en un escenario Era pánico escénico, horrible Y después de ahí ya como que se te van todos los miedos Teníamos una banda de rock Jamón del medio se llamaba Después pasamos a Jamón del Mar Después Chao Luis Que fue la primera banda más o menos profesional Donde participamos de los torneos juveniles bonaerenses Y ganamos premio a Mejor Canción de Buenos Aires Con un tema anestesiado Que después nos lo robó Calamaro Quiero vivir anestesiado Nos sacó una frase de ahí Porque justo estaba el baterista de Calamaro Y se quedaron flasheados con nuestro tema anestesiado De ahí duró un poquito de tiempo la banda Grabamos un demo Y ahí entró a tocar a Charal Rasta Ahí dejé la banda de rock En una gira en la costa fue eso Igual he visto que hoy tienen toques con ellos también Sí, sí, sí Nos cruzamos la costa Estuve dos años con ellos Me fui de gira a Bariloche Toqué el bajo, toqué la guitarra Grabé con ellos Fue una linda experiencia Y también hippie, ¿no? Porque Cristian es hippie Es muy hippie Y dormíamos en cualquier lado Nos llevábamos como viaje egresado en Flecha Bus Llevábamos los instrumentos Me robaron un bolso Era medio caótico Pero divertido No sabía lo que te podías encontrar Y después, bueno, ya en una gira de la costa Ya no se aguantaba más Porque éramos cuatro durmiendo en una matrimonial Ya era un quilombo Ahí decidí irme por mi salud mental Y después al tiempo igual estaba todo bien con Cristian Después creo que me invitó a tocar el charanguito Viste, en Nube Negra Y después me lo crucé en la costa Y nos dimos la mano y todo Todo bien La última vez que lo vi Decime una cosa buena y una cosa mala que tengas Una cosa buena, la creatividad Soy muy creativo, me parece Una cosa mala, la que dejo las cosas por la mitad ¿Qué fue lo más turbio que viste o que viviste? Y un recital que tuvimos en Gualeguay Que llegamos y eran todos heavy metal Y nosotros haciendo reggae El primer tema por un capote al escenario Dijimos acá la vemos turbia toda Estábamos esperando los piedrazos Y de golpe empezaron a aparecer hippies Y se llenó de hippies regueros Y se fueron corriendo los heavy metal Y después terminamos bailando todos Los heavy metal, los hippies y todo Nos bajamos del escenario y nos convidaron Una fuente de pollo, ensaladas Cambió de ser turbio a ser el paraíso Gracias a la música Decime tres cosas buenas y tres cosas malas De trabajar en la noche porteña Tres cosas buenas Viajás mucho, conoces lugares Es una aventura constante Alegrás corazones Pero tienes sus pros y sus contras Porque la noche también Tenés que manejar mucho los excesos Tenés que vivir de noche Perdés el día Vivís a contramano de la gente Cuando la gente sale a divertirse los fines de semana Vos estás trabajando Pero es más o menos eso Los pros y los contras Tuviste un encuentro con un chamán en Johannesburgo Muy pocos lo vieron eso Y muy pocos lo valoraron Porque el chamán me dijo Que Argentina iba a salir campeón del mundo Y lo dije de antemano Y salió campeón del mundo Fue increíble Yo no lo podía creer Un amigo que es productor me dijo Mirá, para mí es todo chamuyo Pero si llega a salir campeón en Argentina Yo te grabo el disco Te lo publicito, te lo promociono Digo, mirá que tomo tu palabra Eres productor de Rocío Quiró De varias Tropical Le digo, bueno, listo Hagamos trato Así que estoy esperando Que me produzca el disco Cucuta de Global Entertainment ¿De ahí sacaste una canción Para la selección? En realidad Ole Hola La grabo Creo que fue cuando le ganamos A Brasil en el Maracaná ¡Gracias! Gracias. Es jodido entrar ahí. Pero bueno, lo importante es que salió campeón en Argentina. ¿Hacés viajes espirituales con Claudio María Domínguez? Mirá, con Claudio estuve a punto de tocar en una charla de él. Mi sueño siempre fue ir a la India. Fui devoto de Saibaba. Fui a los templos de Saibaba en Capital a meditar. Fui a alguna charla de Claudio María y algunos viajes. Pero estuve a punto de hacer un show. Porque una productora de Claudio era fanática de JP Arre. Porque estuve a punto de hacer un show para Claudio en las charlas de él. Antes de que tenga el quilombo, de que lo dejó de seguir bastante gente. Cuando era furor, llegué tarde al evento y no pude tocar. Porque veníamos de una gira tocando en varios lugares. Y ahí fue la primera vez que lo conocimos. Cinco discos de estudio. Te voy a tirar y vos me decís si está ordenado. ¿Cómo salir el año 2005? ¿Cómo salir? Disco del año 2005. En el 1 a 1 vendimos más de 5.000 copias a 10 pesos. Con un póster lo vendríamos. Con hits como Viene Iván. Es una de las canciones más pedidas. Tuve que aprender. Una canción de amor que le llega al corazón de todos. Y ¿Cómo salir? Un tema protestante. El primer disco fue un éxito. Es uno de los mejores discos. Donde pudimos tocar con los cafres, con Nompa, con Dren Maray. Nos abrió un montón de puertas. La banda sonaba de puta madre. Fue la primera formación con un batero y un bajista terrible. Si bien fue grabado en casa, tiene un audio y una ejecutación del disco muy bueno. Muy reggae. Muy reggae roots. Es un disco para descubrir porque también tiene Matas cuando ríes. Es un temazo de protesta hermoso. Andarás. Tu decisión. Huérfanos de paz. Tiene unas letras muy buenas el primer disco. El primer disco tiene todo. Después le sigue Reiré. Empezamos a sonar en la mega con el canción de redención en castellano. Tuvo mucha llegada a la prensa porque estuvo Manu de la Mancha en el furor de la... Antes de que se haga amigo de Vudú. La Mancha estaba teniendo furor en toda Latinoamérica. Yo justo estaba tocando Invitado con La Mancha en el Pepsi Music 2006. Tocamos con La Vela, Puerca y Guasones, me acuerdo. Manu de la Mancha graba canción de redención y el tete de la renga mete los bajos. En el segundo disco. Ese fue como el corte. Son en la mega, son en todas las radios. Tiene más ska, tiene cantaré. Cantaré, cantaré hasta mañana. Reiré, reiré hasta mañana. Mostraré, mostraré lo mejor de hoy. Cantaré, cantaré hasta mañana. Un ska tarantela. Nosotros somos los creadores del ska tarantela. Cantaré es un ska que no es tan común. Por eso decimos que somos los creadores. El disco Reiré tiene unos temas más al palo. Pero a mí me gusta más Cómo Salir, porque es más reggae. La producción del disco Reiré fue de Raimundo Fajardo, baterista, ex batera del otro yo y de Jauría actual, que, bueno, vecino mío de mármol vivía a la vuelta a mi casa. Fue grabado parte, el abasto al pasto, fuimos a grabar las bases a un estudio mejor. Ya de pasar a grabar a casa, hicimos y subieron ese escaloncito. Y ya después Brillará, que sale en el 2010, 2011. Ese sí es grabado en el Santito Récord, con Walter Chacón, que graba los Kaila, que graba Sky, a Callejeros. Un ingeniero de sonido, uno de los mejores de la Argentina. Fue masterizado por Mario Brewer. Ahí nos jugamos. Dijimos, el tercer disco tiene que salir con Frita. Producción de las guitarras de Tito Fargo, ex de los Redondos, no, regros. Ahí tocamos el cielo con las manos en el tema audio, ¿no? Es el disco que mejor suena. Pero a mí se me sigue gustando el primer disco. El primero. Sí, porque tiene las mejores canciones. Brillará fue el corte, el primer corte del disco, que le dio el nombre al disco. Y eso está fulero. Yo, como creo en el amor, como creo en tu dolor, como creo, no voy a dejar que atrape. Al tema también. Hay un tema, todo se compra, que es muy comercial también, que es muy entrador. Fuente de mi vida, el tema de amor también, que levanta mucho. Un tema muy playero. A tu lado sale en el 2019. Fue el primer disco acústico que lo grabé en mi estudio casero. Un disco que me gusta porque tiene canciones de fogón, canciones que parece que tenés cantando al cantante A tu lado, como se llama el disco. Después de ahí sale la versión oscura, en pandemia, que por eso es oscura la tapa. Tiene el tema Ojalá, tiene el tema Olé o La, que es un tema bastante arriba. Tiene un tema medio country, que se llama Amanecer. Tiene el tema Adelante, que es bastante positivo. ¿Estuviste como conductor de radio también? Bueno, tengo una radio propia en José Mármol, que la puso mi viejo en la escuela. Radio Escuela, que en pandemia me apropié de la radio e hice programas muy locos. Me inserté en la radio y me dio una experiencia de radio y de comunicación y de medio que me sirvió un montón y me gustó. Es malo, extraño, porque ayer estaba pensando, che, tendría que hacer otro programa de radio. Y bueno, ahora estoy haciendo un poco de tele también. Hoy justamente tengo que ir a grabar a Canal 3. Te lo anticipo a vos, porque después el programa es grabado, pero voy a hacer del mono de Capanga. ¡En tres! Igual. Bueno, es igual. ¡En dos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Música! ¿A cuál de las fiestas ponele que hayas hecho para alguna persona conocida te marcó así que viste cosas extrañas? Uno de los primeros que caí así fue el cumpleaños de Estebanés, el actor, que lo subí a TikTok porque no podía ni cantar Estebanés. Tenía que decir, ¿cuándo la conocí de Raquel? Y le salía, ¿cuándo la conocí? Y nos cagamos de risa y nos tuvimos que ayudar, pobre. Lo subí para TikTok. Es muy memeado Estebanés. Sí, no, no sabés lo que fue. Y justo estaba la serie de él, de, creo que era, que salía el tema de Sandro, de un cuarteto. Le decíamos de grabar un tema, al final nunca quedó en la nada eso. Bueno, al cumple de Cucho, al cumple de Laurita Fernández, al cumple de Rodrigo Tapari, al cumple de Burlando. Cuando caer en la mansión de Burlando y que nos muestre las cosas, que estaba el pelado Cordera. Llegamos y estaba haciendo un acústico el pelado Cordera. Eso no me lo olvido más. El cumple de la hija de Burlando. ¿Y la más loca que te pasó ahí? Que Mauro Zeta cante venir Raquel y putea a todo el público, esa me mató. Mauro, pregúntale a tu público si está listo para saltar con Raquel. ¿Están listos para saltar con Raquel la reconcha de la nora? ¿Lo tuviste de corista? Lo tuve de corista Mauro Zeta, que es el chabón más serio en el casamiento del Pampa Mónaco. Que Mauro Zeta, que salga de los policiales a cantar, canten la concha de su madre, don Raquel, no sé qué. Eso me mató, eso fue lo más bizarro que me pasó en la vida. Golper el pollo Álvarez haciendo el trencito con JPA, eso también fue muy bizarro. Estar con los dobles, con el doble Charly, el doble Calamaro. Ah, y que Cucho me diga, ¿ustedes querían algo bizarro? Esto es bizarro. Y nos presenta a nosotros. Y ahí le digo, no sé si somos buenos o baratos, Cucho. Y se cagaron de risa. Pero ya Cuchito, que nos diga que somos los más bizarros. Y sí, somos bizarro. ¿Tu mejor anécdota cuál es? Me ha pasado que estamos por arrancar el show y se cae un chabón en el escenario, se quiebra la pierna y no podés hacer el show. Tener que cancelar el show con la ambulancia en la puerta. No, nos pasaron muchas bizarredas en nuestro show. De todo, que los famosos se cuelen a cantar y que no larguen el micrófono. Eso es lo que tiene el show, ¿viste? Que incentiva mucho al público, lo integra. Hasta los más viejos se ponen, cumple 90. Me decían, no, no quiero trencito, no quiero trencito. Todos los viejos haciendo trencito. Yo les decía, vos dejame a mí que yo el trencito te lo voy a hacer. Tengan 10, tengan 50, tengan 90. No puede faltar el trencito de la alegría. Hiciste una canción con Asadito Cordelito. ¿Cómo surgió eso? Uy, eso fue tocar el cielo con las manos. Fue la gloria. Era ídolo, era mi fan él. Yo soy su fan de Asadito Cordelito. Claro que cuando lo vi en el TC, después de cómo acordó, dije, este chabón es un capo. Y se lo toma todo en joda. Re buena persona. El otro día hablaba y le digo, che, cómo te quiere la gente. Qué bueno eso, lo que genera esa gente. Sí, me dice, yo no lo puedo creer. Es un chabón muy humilde, muy buena persona. Nos conocimos el otro día con el Mono Capanga, hace un Lantares. Y se sacaba más gente con él que con el Mono Capanga. Y dije, es un rockstar. Y bueno, lo estoy produciendo, lo estoy produciendo canciones. Ahora le voy a producir el remix. Quiero que Asadito Cordelito Gladio llegue a hacer su show y tocar en el Lollapalooza con el show de él. Que sea un artista. Lo quiero llevar al estrellato. Estamos en ese trabajo. Bueno, ya están un poco porque tenés un número uno en Spotify. En Spotify está siendo número uno. Tener 100 oyentes pasamos a tener más de 600. Y va creciendo de a poco. Eso como que arrancó así, va creciendo, no tiene techo. Lo que pensábamos que nació jodiendo, se transformó en una locura hermosa, en un hit de verdad. Porque la gente se le pega. A Asadito Cordelito lo viven cantando. Es como un virus que se te pega y no lo dejas. Y vamos por más con Claudio por eso. Vamos a ir a la tele, a varios programas. Y a Asadito Cordelito se viene el hit del verano. ¿Te considerás el doble oficial de Cucho de los decadentes? Mirá, Cucho me dio la autorización cuando lo conocimos en un recital que fuimos soporte de ellos. Y le quemamos varios de los temas de los decadentes. Me dice, ¿cómo vas a tocar mis temas? Antes de que toque yo, me dice. Bueno, perdón, Cucho, le digo. Hay un video donde nos ponemos los sombreros. Y me dice, ¿quieres quién? Me dice, y se caga, estaban todos los músicos de los decadentes y se empezaron a cagar de la risa porque eran iguales. Me considero como el hermano peor de Cucho. Y cuando se me dio la oportunidad de ir a Canal 13, dije, sí, hago de Cucho. Ya sé, escucho. El de los decadentes. ¿Sos? Sí. Es igual. Muy mal. Ese día me dice, no, porque en Guido Cazca hay uno que hace de mí, no sé qué, porque hay otro doble de Cucho. Pero yo me considero el oficial. ¿Cómo fue conocer a Elegante? Bueno, otro famoso que conocimos. Soporte de Elegante, pero con la banda de reggae, nada que ver. Volvimos a armar la banda de reggae para un show que tenía Elegante, que tocaban varias bandas de lobos. Y fue en Lobos. Teníamos acceso al camarín. Justo estábamos esperando a nuestro bebé. Fui con mi pareja y él había tenido su hijita en Jamaica hace muy poco. Y le digo, mirá, acá se viene otra Jamaica. Le digo, ay, mirá, qué bueno, cuánto está. Tuvimos una charla así, pero fue muy poco porque no pudimos. Imagínate que me enojé con el dueño del lugar porque invitó a Elegante a comer asado y a nosotros no. Le digo, a nosotros no nos invita a comer asado. Está bien que comemos mucho, pero no te íbamos a comer, a escupir el asado. Y se juntaron con ellos y a nosotros no nos invitaron. Entonces quedó pendiente un asado con Elegante la próxima. Pero sí, estuvo bueno conocerlo. Aparte, recién se hacía conocido, recién era el furor. Se lo notaba muy cansado, muy fusilado el pibe. Como que exprimido al máximo y como que estaba ido. Como que decía, ¿y ahora qué hacemos? Y lo manejaba el manager para todo lado. Viste, como que no era él. Como que es un muñequito que maneja. Pero bueno, por lo menos el pibe es humilde y es escopado. Para mí, de esta época, me parece que es como la Elegante y la de Manuel. Como que son la misma vida. ¿Qué personaje? Como Manuel Algo. Ah, sí. Son los dos salidos de las redes sociales. Se hicieron famosos ahí, los agarró un productor y para arriba. ¿Es la forma hoy, la fórmula del éxito? Si no sos éxito en las redes sociales, no hay éxito. Creo que va todo de la mano. Tenés que tener mucho carisma también. Tenés que llevarle mucho a la gente. La gente compra mucho el pibe de barrio, compra el Maradona que nació de la villa, que no tenía para comer y después se hizo un multimillonario. Esas historias llegan mucho a la gente. Eso deja fuera a un Charlie García. Sí, pero bueno, Charlie García es un extraterrestre. Porque Charlie García marcó una época y marcó canciones que yo no las entendía. A Charlie García, que ahora de grande las entiendo, que le escribió a los militares el chabón desde su lugar. La lucha que hizo y cómo daba un mensaje de lucha en código, hablando entre líneas. Eso te lo hacen muy poco. Te lo hace el Indio Solari, Charlie García y Espineta. Por eso te digo, hoy la música en ese sentido, ¿no? ¿Sería imposible? Sale un Charlie García hoy. ¿Llegaría a ser lo que fue antes? ¿O tendría que cantar letras más simples para que la gente lo acepte? Estamos esperando el nuevo Jesucristo. El nuevo... Estamos esperándolo. Va a aparecer ya algún momento. Capaz que sea con otro estilo de música. ¿Tenés fe en el rock hoy? Como decía Iorio el otro día en una nota, que el rock no es nacional. El rock es inglés. El rock es inglés y nosotros lo apropiamos acá. Está bien. Pero no es autóctono de acá. Igual el rock no morirá jamás. Si bien ahora falta rock, faltan canciones de rock, faltan bandas de rock, tampoco se va a morir. Yo creo que va a morir el rock en algún momento. Va a quedar como una leyenda, va a quedar como una música para entendidos. Toda su música tiene su época. Se va reemplazando, se va mejorando o se va mutando. Son épocas como la época de la música clásica. Se van marcando momentos de la historia y que quizás en su momento no fue valorada. Como muchas de las canciones. Y que después decir, mirá la puta madre. Yo pensar que viví en esa época y mirá el artista de puta madre que tenía. Y ni lo valoré, ni me di cuenta. Como las obras de arte, como las pinturas de Picasso, como las pinturas que en su época se reían, se cagaban de risa y después facturaron millones. Bueno, creo que la música es como el vino. Cuanto más aniejo, mejor se pone. Te voy a hacer la última y es, definime JPA. Jamás podrás adivinarlo. Jodete por atorrante. Joda porro y alcohol, no te lo voy a decir porque está prohibido. No, jugábamos mucho Jamaica para Argentina cuando recién arrancamos. Si bien son mis iniciares, mucha gente decía, ¿por qué JPA? ¿Por qué JPA? Y empezamos a jugar mucho con eso. Muchos todavía no lo saben, pero JPA es una sigla. Habla mucho de la alegría. Ser parte de un movimiento de diversión. De que tenemos que divertirnos más, pasarla bien. Olvidarnos de tantos problemas y dejar fluir la vida y divertirse más. Y cantar siempre de la música, de la mano de la música. Lo más sano que se pueda. Con la gente grande me di cuenta que le gusta divertirse a la gente grande. Me di cuenta en los cumpleaños de 90 cómo le gusta a la gente divertirse sanamente. Con palito ortea. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Eso se trata. Eso es JPA. Bien, ahora sí, despedite como quieras. Bueno, gracias amigos y amigas de acá. Visa Top, JPA quien les habla. Nos vemos la próxima. Sigan el canal, suscríbanse. Vamos con mucho más, que hay muchas más anécdotas. Mucho más rock, mucha más pasión. Y hay más divertimento para todos. Shows en vivo, cumpleaños, casamientos, divorcios. Y mucho más. Visa Top, JPA. Mucho rock. ¿Te gustó mi contenido? Seguime en Instagram para enterarte de todas las noticias del canal. Así como los próximos entrevistados. Mi nombre es Santiago. Y gracias por visitarme. Te mando un abrazo grande. Y nos vemos en la próxima. Tremendo locutor, eh.